El comandante lo construimos, bueno, desde el estudio, un personaje que requirió mucho trabajo de mesa, mucha lectura, mucho observar también a Chávez en sus alocuciones, en sus entrevistas, en sus documentales, y un trabajo también con una maestra de voz, que es Magda Niño, y bueno, los ensayos ya con los directores, un proceso como de año y medio, más o menos. Yo tuve muchos problemas con la voz, la voz fue lo que más trabajo me costó, no solamente el tono, digamos, entender dónde estaba ubicada la voz del personaje, sino además ya a la hora de trabajar. Chávez es un personaje que la voz tiene unos niveles de exigencia durísimos, por eso mismo las alocuciones, los discursos significaban un reto también para mí, no quedarme sin voz era como un reto cada que sabíamos que venía un día de discursos. El comandante tuvo una preproducción yo creo que como de seis meses o más, y de rodaje estuvimos nueve meses, comenzamos el 6 de junio del 2016 y terminamos en febrero del 2017. Totalmente rodada en Colombia, con actores colombianos y actores venezolanos, dos directores, uno colombiano y otro venezolano, teníamos en el set dos coach de acento, que nos estaban ayudando todo el tiempo a los actores con el acento y los dichos y los refranes y las palabras, hay cosas que se dicen en Colombia pero no se dicen en Venezuela o al revés. Con Chávez vamos a dar una sorpresita. Sí, Chávez es mucho más complicado, es que Chávez no tiene nada mío, ni el acento, ni el color, ni los dichos, ni los refranes, ni la voz, ni nada. Es zurdo, ahí había otro problema para mí, yo no soy zurdo, yo soy diestro. Entonces tener esa conciencia de hacer la mayoría de cosas con la izquierda, tratar de firmar con la izquierda, de escribir con la izquierda, yo no fumo, Chávez fumaba muchísimo, no, muy, muy, mucho más complicado. El histrionismo de Chávez no tiene nada que ver con el histrionismo, es que Escobar no era histriónico, Escobar era un bloque de cemento, dando órdenes. Una vez lloró y otra por allá se rió, ya. Chávez pasa de un sentimiento al otro, Chávez maneja una bipolaridad emocional que es muy divertida de trabajar, pero muy complicada. El poder y el dinero son como las drogas. Y fíjate que yo, haciendo memoria, un poco pasó lo mismo con Escobar en Cuba, por ejemplo. En Cuba la serie estaba prohibida. Y los que manejan el tema, el lugar del mundo donde más se pirateó Escobar fue Cuba, y todo Cuba la vio. Es muy difícil lograr que una serie no llegue hoy en día. Yo creo que en Colombia se debe a eso, yo creo que estamos polarizados, estamos politizados, estamos prevenidos. Hay gente que está convencida que la serie es un homenaje a Chávez, hay gente que está convencida que la serie es para acabar con el legado de Chávez, y mejor dicho, ensuciar absolutamente su memoria. Pero es lo que tú dices, es muy curioso porque nadie se la vio, o se la vio entera para poder salir a decir una cosa o la otra. El televidente es muy raro, el televidente es muy raro. El televidente se queja mucho de los contenidos y les dan el mismo contenido y vuelven y lo ven. Este es un contenido muy distinto. Al encuentro de la victoria definitiva.